Sé que te da miedo ir a votar por la pandemia, pero si nos cuidamos no habrá problemas. Ya sabes, mascarilla, lavarse las manos y mantener distancia. Lo que hacemos todos los días. Una nueva constitución, nuevas reglas para la región que queremos. La antofagasta que queremos. Aprueba y elige. Convención constitucional. Horizonte. Ciudadano. Oye, ¿y vas a ir a votar el 25? No creo. Me cargan los políticos. Pero ¿y nosotras las mujeres? Porque si votas apruebo y eliges convención constitucional, la mitad de las personas que elegimos tienen que ser mujeres. Aprueba y elige. Convención constitucional. Horizonte. Ciudadano. Si hay nueva constitución, habrá nuevas reglas. Descentralización efectiva. Autonomía para la decisión de las regiones. Mira, hagamos algo. ¿Por qué no trabajamos juntos y juntas? Aprueba y elige. Convención constitucional. Horizonte. Ciudadano.